hola amigos que tal como están espero que se encuentren bien estamos aquí nuevamente con ustedes saludándolos a todos gracias por estar siempre pendiente de nuestros vídeos y aquí está la pareja del año 2024 de roja los dos puro diablito andan los dos rojitos los dos pantalón azul zapatos negros pelo negro a quien que pintaría por tu pelo de rojo aquí bueno nunca has pintado a tu pelo no has pintado un poco canche rojito rojo pin se pintaba no nada negro usted chulo si ya se había pintado ya yo también me pinté mi pelo una vez era un estilo rojito un de lejos cuando está el sol de mirar algo rojito arriba ahí sí que ese sí me pinté yo todavía contaba para todos 17 años yo tengo 24 años ya 24 tengo ya ya blanco negro tengo que pintar los blanquitos ya azul otra pita así como el vivo son habría manchado de la banderita vaya pues así que amigos aquí estamos nuevamente y ahorita pues vamos a hacer un no no es reto sino que nos vamos a a maquillar ah ya habían dicho ya que querían verlo ya no me acuerdo que día sí cuando este la elisa maquilló a isa la gente también que se ponieran que se maquillara bien y luego se ponían un cuentecito y luego a bailar si eso vamos a hacer ahorita de que primero pues nos vamos a pintar y pintar pues lleva tiempo ya en el otro vídeo pues nos vamos a poner el vestido y ahí vamos a bailar ahí mismo vamos a poner la música 4k los dos 4k 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 va vos sí chequen hay que darle papá y tiene que bailar o sea que vos vas a ser el hombre el eduardo va a ser la mujer yo también nada que solo uno si yo me voy a llamar dayana vos te vas a llamar chila a norma normita y usted si no hay nada usted si no se puede ahora vamos a intercambiar de nombres yo me voy a llamar day a mí me llamo samanita samanita tiene su nombre ya norma samanita ¿para que sí? ¿cuál nombre te gusta más que te diga? no sé chenta 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 ¿para qué nombre crees que le pongan? de tu nombre es tuyo de tu nombre es tuyo ¿cuál es el que quieres llamarle a él? ah de nombre a mí ajá chila, norma, araceli no porque así muy bien no me llamo es sobre nombres sino que el tío ese fue el el tío el nuestro no podías decir tu nombre norma ¿y cuál decías vos? él ¿cuál decías vos? ¿o el juez que te lo puso primero? sí el juez que me lo puso primero es el tío así no me llamo así no sé si es tu nombre mira al revés chila ajá no pero él no tiene nada normal chila porque es igual que está en el grupo de nombres también chila y allá no se no es chila no es chila sí como ese lo puso mi tío que falleció como el nombre de la norma no lo podía decir chila 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 y como escuchamos todos de patojo decían así de patojo de guiritos démosle pues doña Estelita venga aquí a grabar doña Estela ahí dígale a las personas que no se desmaye va cuando mira 10 aquí me avisa ahí mira que así ve todo podemos hacer no no es nada costó todos que estemos que se mira bien pero miren la cámara usted miren que mire bien no nos va a ver a nosotros no no va usted puede va Norma la atención a tu silla chequen adentro entra a ver quién maquilla mejor a la Dayana ah sí ahí no es yo no puedo mire el teléfono así como usted como mire a la Dayana así haga usted también voy a pintar por la chana a mover yo con mi vestido la chana o sea que yo voy a ser la mujer ahora mete la mano no no pues sí vamos a empezar a pintar yo lo voy a pintar el color color ¿ya listo Teo? yo el color dorado ¿este ve? sí el de tu piso y el de Eduardo ¿cuál es el piso? el color del el verde ¿cuál es el piso que ibas a usar? así y combinamos el negro ah de negro el piso piso piché que piso piso entonces ponemos su color de este ve este como caiga me la onda que de risa comenzó pues la Dayana muy santo Dios la Dayana a mí pero la verdad bueno no ya se empezaba a estar pijando ya pinta de rojo su pelo ahí van ya los chicos dice ¿se están jugando ya doña Estela? sí yo no soy de esas muertas que no se puede pero se aprende va pues Norma bien maquillado ahí para que don Eduardo porque Eduardo luzca le luzca a Norma ya terminé uno su ojito le va a quedar bien rojo yo sé que tiene tu mujer así que deja mi cucu yo sé que no te lo quiere te lo quiere te va a cantar esa canción dice no te metes con mi cucu yo sé que tiene tu mujer así que deja mi cucu si me pongo pantalones nunca faltan los mirones así como tú y los demás y la Dayana le va a decir qué lindo tu cucu qué lindo tu cucu sabroso tu cucu sabroso tu cucu pelo cuídala cuídala está quedando chula y a bailar pues porque y a bailar la cumbia 4k ese tengo que va a bailar a ese tengo si puede bailar esa música ¿saben de lo vi? ¿dónde? hayan de de Eddie ese día que pasaron así perreando ajá porque él es cuando iba y ve en todo iba gateando y venían un color fuerte Norma al color que pero por ahí busquenle usted el lado que se miren guapo que en eso les vaya gustando ellos también maquillando te van a chutear Eduardo que no le tiemble la mano Norma no hay mucho menea a su ojo mira Dayana feliz con Teo miren nada que ves que tiemble miren Teo dando un beso Dayana está ahí está bien ma sí solo me pasé un poquito ahí están ya maquillándose los los chicos ¿cuánto tiempo llevan usted? nueve entonces con la paso vamos a continuar con la fe bueno ya terminamos de maquillar aquí a las chicas va entonces voltense a las chicas no hay nada de chiche toda plana es chichada buena chiche sebo buena miren pues miren los dos miren me busco el hombre me busco el hombre me busco el hombre me busco el hombre adiós carmacho ¿cuántos de ellas ahorita se van a poner el vestido? vamos en el carro ahorita van a poner el vestido ahorita volvemos y van a echar un perreo adiós adiós